aunque todos los que aspiran dan por hecho que alcanzarán la presidencia de la república no hay dudas de que cada vez es mayor la incertidumbre en el partido de la liberación dominicana en torno a la candidatura presidencial para el 2020 el puntaje que ellos están obteniendo en la preferencia electoral de la ciudadanía no le permite poder enfrentar al líder máximo del partido de la liberación dominicana y de la república dominicana como lo el compañero presidente del partido doctor león el fernández y quien te ha dicho a ti que nos danilo medina el candidato la reelección sigue siendo un enigma sin embargo los encuentros de contacto los recorridos en busca de captar adeptos eventual lanzamiento de aspiraciones de gente muy cercana al presidente parecen señalar el camino de lo que se anunciará en marzo o tal vez en junio y esas expectativas podrían dejar un amargo sabor entre quienes apuestan a la reelección del presidente medina el danilismo es un pensamiento y es una obra de gobierno que en su momento va a ser lo que le convenga más al pueblo dominicano por eso presidente quiero pedirle que tenga ánimo mucho ánimo para que continuemos con el cambio de danilo medina cada vez más gana mayor simpatías para permanecer en la dirección del estado más allá del año 2020 el desmonte de una eventual repostulación también pudiera verse en el hecho de que los que en algún momento supeditaron sus aspiraciones a lo que diga en marzo el presidente han salido unos a recordar que aspiran otros a proclamarse opción para el 20 reclamándole a su jefe de partido que lo que no hizo en 12 años de gobierno sería imposible hacerlo en otros cuatro inmediatamente yo esté listo para presentar tengo que dedicarme las 24 horas esa labor no puedo seguir en una función mientras que león el fernández debe entender que la sociedad de hoy no es la misma de 1996 ni la de 2004 además de reinaldo pared pérez león el fernández y andrés navarro a la nominación presidencial por el oficialista pld aspiran juan temístocles montaz francisco domínguez brito carlos amarante baret manuel crespo y maritza hernández decidida a enfrentar al machismo en el partido que hace 45 años fundó el profesor juan bosch que nuestro proyecto presidencial es la mejor garantía el pasado tiene una reelección para completar cinco periodos y 20 años la candidatura méxico hernández es una apertura a todas las mujeres de mi país a estos ocho se suman otros como el doctor en derecho y pólito polanco que aunque en esta jornada no ha anunciado sus aspiraciones forja un proyecto político que busca lo acerque a la primera magistratura del estado al igual que el ingeniero rádame segura uno de los cinco que esta semana decidieron tratar en la comodidad de un laurel en el ensanche de piantini las discrepancias que junto a otros compañeros debieron solucionar bajo el limoncillo verde de la casa nacional testigo directo de sus luchas sus triunfos y fracasos fue un encuentro vamos a decir de pudo haber sido coincidencia pudo haber sido planificado pero lo importante es que la unidad del pelé de nuestro juego la nivel del pelé se va a mantener ya lo dicho presidente fernández ese es un mensaje de que tanto danilo como leonel también se pueden poner de acuerdo es un diálogo similar interpretando el almuerzo que el lunes compartieron el ministro de industria y promotor de la alternabilidad el ex procurador que como ministro de medio ambiente de salojó vallenuevo el ex ministro que desde ya se proclama como el presidente exportador y el rey del senado además del ingeniero electromecánico que presidió la refinería y administró la sede podría decirse que se trata de una lucha donde juegan todos contra uno eso es pluma de burro que busquen a hipólito que busquen a luis abinader que busquen a los reformistas que busquen al prd nosotros le vamos a dar las primarias todos juntos a todos los partidos juntos no me invitaron y eso significa que me preocupa porque entonces en sus adentro está muy adentro la exclusión mientras los actos de adhesión que se han organizado y la opción morada que se forma para respaldar al expresidente fernández indican un aparente fortalecimiento en su liderazgo en el pld estoy convencido que se necesita de un liderazgo experimentado y comprometido con estas necesidades de cambio apenas inicia el año preelectoral cuando los partidos sabrán de escoger en octubre a quien le garantice competir con éxito por la presidencia de la república pero con un prd compartiendo un gobierno de unidad nacional un partido reformista con pocas perspectivas de volver al poder y un prm que tiene pendiente decidir por el carisma y la experiencia de papá con la juventud de luis rodolfo la lucha fuerte seguirá estando en el pld donde muchos se juegan el todo por el todo entre los dos liderazgos que controlan el partido danilo o leonel si el pueblo dominicano quiere que el presidente danilo medina sea nueva vez su presidente danilo medina será nueva vez presidente en el 20 24 no hay duda de que el candidato que consinta la mayor simpatía hoy por hoy el de eso para proceso belquis castillo